El Congreso recibió el primer informe del Banco de la República en 2016. El banco resalta la situación difícil del comercio y la disminución en el consumo, pero anota que eso es bueno porque controla la inflación. El primer informe de 2016 que entregó el Banco de la República al Congreso destaca que el comercio se ha visto seriamente afectado, pues por ejemplo, mientras se sigue produciendo mucho café, la demanda mundial es menor. Lo mismo pasa con el carbón, el ferroníquel y el petróleo. La caída de precios en estos, que son principales productos de exportación, ha afectado los ingresos y presupuesto del país y la inversión extranjera. Por otro lado, el menor consumo interno puede ayudar a controlar la inflación, que para febrero se ubicó en 7,59. Y con el alza en las tasas de interés a los créditos se espera que se modere el consumo y se logre que los altos precios que por estos días se observan en los productos empiecen a bajar. Según expertos, urge que se dé la reforma tributaria que se reduzcan los impuestos al sector industrial y que se siga dando un incremento de las tasas de interés, pues los precios de bienes y servicios siguen al alza.